Lo más que pueda, lo que voy pensando a cada momento de la partida, y bueno, estar comentando sobre ajedrez en general, así que vamos a empezar, vamos a aceptar un reto por acá, por ejemplo, de Juan Luis, tiene 2.368, nos toca Blancas, a ver si está por ahí Juan Luis, empezamos con peón rey, si está ahí mi rival, que bueno, d6, alfil b5 jaque, una variante bastante popular últimamente, trata de, la idea es jugar un mal oxi, no entrar en las complicaciones de la siciliana tanto como jugar un poco más posicional, mantener ventaja despacio, y tratar de jugar a una pequeña ventaja, más que entrar en complicaciones, fil e3, enroque enroque, y el plan blanco, bueno, lo típico en estas posiciones, jugar dama d2, torre c1, torre fd1, en un momento caballo d5, manteniendo siempre ventaja en espacio, las negras pueden intentar romper en d5, con e6, y d5 en estas posiciones, y otro plan bastante lógico es jugar a6, para tratar de preparar en algún momento v5, son los planes más típicos, a5 es bastante rara, tiene que ser un error aquí, porque no está claro cuál es la idea, y me deja muchas casillas, la casilla v5 ahora, por ejemplo, queda débil, y también la casilla v6, puedo intentar un caballo a4, caballo v6, y no está muy claro qué consigue a5, solamente debilita mucho la posición, así que voy a seguir con torre c1, dama d2, torre fd1 posiblemente, caballo d8, bueno, torre c1 voy a jugar, quiere jugar caballo c7, pero aún así, bueno, caballo d5, es una opción, caballo a4, es otra opción, pero me voy a tomar en b5, también puedo comer en c7, toma de dama, caballo d5, voy a tomar acá en c7, dama puse 7, caballo d5, dama b8, dama d2, bueno, dama d7, se deja la calidad, caballo v6, caballo b8, era mejor dama b8, manteniendo, manteniendo el material, ahora voy a tratar de jugar c5, para abrir líneas y tratar de aprovechar la ventana en material, a3 también puedo jugar en cualquier momento, para expulsar al caballo y luego b4, sí, creo que dama, bueno, a5 bastante rara y luego, bueno, no se deja el caballo de b4, sí, a5 posicionalmente floja y luego se dejó la calidad, creo que todavía, incluso después de a5, no podía luchar si, digamos, jugaba dama b8, en vez de dama d7, bueno, tengo muchos más retos por acá, vamos a tratar de aceptar un reto de alguien que todavía tenga relativamente poco elo, ahora luchándose a todos, por ejemplo, hoy 2006, vamos a ver si está por ahí, vamos a probar el peón dama, sí, bueno, af3, d5, c4, ponemos al gambito de dama, y ks3, file e7, file f4, una línea principal del gambito de dama, c6 no es lo más usual, lo más usual es en roque y luego las negras tratan de jugar c5 en una sola, c6, supongo que tampoco es mala, pero sí es un poco pasiva quizás, caballo b7 ahora, o en roque, d por c, a veces las negras esperan a que el blanco haga una jugada de alfil antes de comer en c4, porque así, o sea, de esta manera estoy salvando un tiempo, saco el alfil en una, y mi rival quiere jugar c5, puedo evitarlo con caballo e4, es bastante típico, y el hack en b4 no me preocupa tanto, porque siempre puedo jugar rey e2 y traer la torre a d1, y me parece que no es tan grave, que no puedo enrogar en este momento, bueno, amenaza un caballo b4, aquí tengo caballo c5, es una acción, caballo c5, caballo b4, creo que no puedo, y me amenaza caballo b4, así que voy a jugar a 3, y no me preocupa que me coma en f4, como de peón, y mantengo el control sobre c5, que voy a hacer primo e por f, creo que tiene que comer en f4, caballo d7 podría jugar también, pero, me parece que va a ser complicado para él, jugar c5 en esta posición, voy a, por roca me largo incluso, pero bueno, voy a jugar en roca corto, que parece a la natural, y ahora voy a intentar evitar c5 a toda la costa, c5 todavía no puede por d por c, y en roca puedo jugar, quizás torre fd1, caballo b5, b4 también es una acción, voy a jugar torre fd1, quizás dama c7, caballo b5, toma, 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 ahora voy a jugar b4, para evitar de, para evitar para siempre este c5, y puedo jugar caballo c5, en qué momento no, por ejemplo ahora, y la idea es dejar este alfil de b7, bien pasivo, o sea, este alfil va a ser un problema para el negro, porque no tiene forma de, digamos, ponerlo igual, mi alfil puede ir a e4, para presionar el c6, y el caballo puede venir a e5, vamos a dar un hacke previo, y luego alfil e4, suele ser típico, para descolocarle un poco el rey, ahora f7 queda, colocado quizás en algunas variantes, y como decía, el alfil de b7, es extremadamente pasivo, así que vamos a tratar de jugar un poco más rápido, porque tengo poco tiempo, pero la posición es, me gusta bastante, h4, quizás puede tomar, tomar, y alfil c3, pero tengo dama b3 luego, rey g2, vamos a tratar de jugar, un poco más rápido, tomo, tomo dama 2, quizás para molestar con dama a7, y creo que puedo incluso cambiar, y este final es bastante, bastante triste para él, tomo acá, lo que no sé si gano un poco, todavía está sólido él, pero debe ser buena ventaja, bueno esa, creo que voy a comer acá, y juego gxf g4, si aquí debo ganar, porque este alfil es demasiado malo, y tengo siempre g5, y voy a tomar, tomar y g5, toma, toma, y nunca puede, puede mover la fil, porque ese c6 cae, y rey h5, g6 es mi idea, luego rey g5, y creo que va, va a perder por su uso, también rey f5 ahora, y entro por d6, y g7, es mi idea, y g7, y g7, y g7, Bueno, esta partida bastante creo que el error principal quizás fue, hubo bastante impreciso la apertura, yo creo que dejarse digamos dejarse dejarse la casilla S5 así de esa manera es bastante dudoso, así que me estás ofreciendo tablas sí gané por bandera, bueno por bandera y un poquito la posición también, un poquito no, creo que C6 C6 no tiene nada de malo, pero fueron varias jugadas imprecisas quizás no tan malas pero todas unidas hacen que la posición se vaya deteriorando un poco como era en C4 y caballo de 5 quedó fue quedando un poco inferior vamos a a tratar de subir un poco en el elo vamos a tratar de aceptar algún reto de alguien digamos de 2500 o algo así bueno 2420 Inaki García me tocan blanca siempre vamos a a ver a jugar E4 creo que mi rival no sé si estará por ahí vamos a ver parece que no está por ahí vamos a sí, sí está por ahí bueno la Petrov vamos a comer en E5 caballo C6 ese ataque es un poco rara vamos a comer caballo C3 P5 amenaza quizás caballo G4 si alfil E2 tal vez dama D4 interesante si D3 caballo G4 es la idea alfil E2 dama D4 enroque caballo por E4 o por H3 también dama D4 dama F3 voy a ser un poco voy a ser un poco avaricioso a través de mantener el peón H3 y si dama D4 tengo dama F3 la idea de H3 evitar los saltos de H4 pero bueno ahora tiene que jugar enroque o algo así para intentar compensación D3 ahora quiero jugar alfil E3 o simplemente alfil E2 y enroque E4 también voy a jugar alfil E3 acá si toman E3 como y luego puedo escoger si enroque o largo o enroque o cuarto pero se ve bastante bien para mí alfil B4 bueno puedo jugar A3 o también puedo jugar alfil E2 voy a jugar A3 y si me da la pareja de alfil pues me gusta bastante alfil A5 podría jugar pero se ve un poco raro el alfil por acá puedo continuar el desarrollo simplemente alfil E2 bueno comen C3 B por C y la verdad es que si no tiene nada claro aquí voy a quedarme con pareja alfiles y y pedón de ventaja se ve muy bien torre A de 8 enroque costo y los alfil por H3 no creo que funcionen porque siempre tengo o sea G por H dama por H3 y tengo alfil F3 y alfil F2 así que no me preocupa mucho y voy creo que voy a jugar F4 y F5 dama E7 tengo que tener cuidado con caballo por E4 por eso voy a jugar dama E1 evitando caballo por E4 y la dama puede ir a G3 luego de F5 empezando a crear amenazas en el plan correo alfil C8 el peón de A7 está en el aire pero normalmente no suele ser buena idea como ese sosteón pues voy a dama F2 parece bastante sólido y ahora quizás A4 y A5 A5 lógica voy a jugar C4 quizás para jugar C5 voy a C5 y ahora no alfil F3 se ve bastante sana en un momento tengo que tirar los peones aprovechar el peón que tengo además en el flanco de rey en el centro y quizás puedo jugar G4 F5 o algún plan así caballo D7 voy a jugar voy a jugar G4 también tengo el fil G2 en un momento así necesitará puedo intentar H4 y G5 también si me deja problema el problema de la posición negra bueno además del peón de menos es que tiene poco contrajuego quizás este plan de caballo B8 para traer el caballo D4 pero aún así incluso después que llegue a D4 no está claro cómo cómo va a seguir el contrajuego voy a jugar H4 y G5 si toma tomo y y a caballo D4 puedo escoger entre tomar ahí o bueno ahora la verdad es que me gusta tomar y rey G2 para torre H1 también puedo jugar al fil G2 manteniendo la pareja al fil y a jugar luego F5 yo creo que debo tomar y ahora jugar rey G2 torre H1 dama H4 y es muy difícil para el negro de nuevo crear algo G6 torre H1 y creo que tiene unos problemas tremendos porque a esa dama H4 no tiene torre H8 y ahora es más inevitable dama H7 sí bueno la apertura un poco sí quizá un poco dudosa para él la entrega de peón y después se quedó una posición difícil porque no solo era el material de menos sino que era difícil de jugar porque no tenía un plan claro a veces en el blitz de hecho no es tan importante lo buena que sea tu posición sino saber más o menos tener una idea clara de lo que quieres hacer cosa que puedas hacer la jugada rápido a veces eso en el blitz sobre todo sin incremento importa mucho más mucho más importante que digamos que la posición sea objetivamente buena vamos a tratar de subir un poco la parada ahora a ver si hay algún poder de Marcelo ejemplo en 2669 vamos a ver bueno me toca blanca siempre voy a tratar de coger algún reto con negro ahora d4 d5 c4 c6 una eslava c3 d6 e6 g3 por ejemplo esta es una línea que no es las principales contra la eslava pero es bastante bastante peligrosa blanco trata de jugar tipo tipo catalana el negro puede tomar rápido c4 pero creo que era en roque o a4 probablemente voy a jugar en roque a b5 quizás con un file e7 quizás e4 b5 d5 también puede jugar a4 para evitar b5 y tratar de jugar a recuperar el peón a largo plazo y vamos a jugar e4 creo que hay teoría de esto e5 juegan las negras ahora la d por e5 caballo f4 para tratar de recuperar en e5 y si al file f4 dama 5 torre 8 bueno torre 8 es típica también en estas posiciones para darle a casi f8 al caballo al alfil pero creo que ahora puedo jugar caballo de 2 es una opción caballo de 2 quizás e5 me preocupa un poco también puedo jugar dama e2 simplemente para tocar en c4 la torre puede venir a d1 es difícil para el negro mantener el peón de c4 porque digamos las naturales caballo b6 siempre tengo a5 y b5 no puede porque está el peón en a4 entonces el negro tiene que jugar un poco más pasivo el file f8 puedo comer directamente en c4 pero ya que no tiene una manera clara de defenderlo prefiero torre d1 primero que poner la torre en buena posición y evita digamos e5 dama e7 bueno alfil f4 puedo comer de nuevo en c4 lo prefiero seguir demorando a ver que hace de nuevo evitar e5 es me parece una buena idea h6 ahora si voy a comer acá en c4 no tiene 5 cada vez e5 me voy a e3 con el alfil y se está quedando un poco mal porque tiene muy poco espacio y tengo todas mis piezas idealmente situadas también e5 bueno logra logra romper en e5 pero creo que en unas condiciones bastante bastante malas para él puedo jugar d5 por ejemplo se ve muy bien también puedo comer en e5 voy a jugar d5 que se ve se ve muy bien bueno la ventaja principal aquí del blanco digamos que me la da el espacio la ventaja en espacio y también la mejor ubicación de las piezas este caballón h5 está mal puesto va a tener que perder tiempo en regresar al juego todavía está bastante subdesarrollado la torre de a8 y el alfil de c8 no han salido y el blanco tiene todas sus piezas en el centro o sea que en principio abrir el juego debería ser malo para las negras en esta posición caballo b6 bueno puedo escoger entre alfil por b6 y comer en c6 pero no me gusta deshacerme de los alfiles de esa manera así que voy a jugar dama b3 c por d5 igual puedo escoger entre alfil por b6 y caballo por d5 o a5 o simplemente comer en d5 dama b4 esa es bastante buena si tomo alfil por b4 a5 tiene caballo c4 un poco incómodo y la dama c2 ahora quizás puede jugar caballo c4 si es que no está claro lo que tengo que hacer acá quizás tomar en b4 y jugar a5 caballo c4 tomar en b4 y caballo d2 pero entonces c por d5 igual mantengo alguna ventaja porque bueno tengo que jugar rápido queda muy poco c por d digamos que a5 quizás d4 caballo por d4 por d torre caballo c4 caballo d5 caballo por e3 tiene bueno d4 también puedo puedo hacer otras cosas no a por b6 d por e3 caballo d5 tal vez y luego tengo un caballo c7 voy a jugar esto caballo acá dama c5 y voy a cambiar y f por e3 todavía tiene algunos problemas ahí con el desarrollo y bueno se dejó el alfil hay que jugar rápido voy a tirar el peón d vamos alfil e4 voy a intentar darle mate y d5 y mate y 8 torre 7 más de uno ok pensamos demasiado los dos pero la posición objetivamente era bastante difícil para el negro el recurso dama b4 fue bastante bueno quizás dama b3 no fue la más precisa dama y 2 quizás era más fuerte porque en ese momento se veía bastante bastante sospechosa la posición del negro vamos a ver bueno vamos a coger a este reto que es 1964 a ver que tal vamos con la siciliana d6 toma toma y nadie f4 normal g5 caballo d7 a4 o alfil d3 normalmente alfil d3 alfil e7 se juega acá o alfil e7 normalmente y dama c7 normalmente el negro trata de o sea el blanco trata de evitar b5 así que voy a jugar b5 recuerdo con estos variantes el blanco juega a4 más rápido así que voy a jugar b5 y alfil b7 y ahora también caballo c5 presionando en e4 si toma toma empieza dama g3 bueno alfil g5 no me preocupa tanto amenaza caballo h4 quizás entrando acá en f5 y no puedo jugar g6 porque el caballo de f6 se me quedaría en el aire puedo jugar h6 ahora voy a jugar h6 a ver que hace con alfil el h4 bueno ahora no tiene caballo h4 quizás amenaza alfil g3 o algo así voy a jugar en roque ahora y bueno alfil g3 no me preocupa tanto la verdad la rea de 8 se ve lógica tiene que jugar alfil g3 de todas formas y ahora tengo que defender en e5 no sé una mejor forma quizás caballo fd7 o quizás simplemente caballo cd7 voy a caballo cd7 y a caballo h4 tengo g6 pero me gusta me gusta más jugar caballo de fd7 y este caballo puede venir a e6 si necesito y caballo h4 voy a jugar g6 bueno tengo que este rival es bastante rápido y la verdad es que me estoy durmiendo un poco tengo que jugar más rápido creo que la posición es bastante buena aunque no mejor ni mucho menos posición simplemente complicada aunque me gusta poner negro porque ahora estoy tocando en d3 el caballo está viniendo e6 también caballo h4 no está muy claro que está haciendo rey g7 o rey h7 voy a poner acá quizás dama g3 pero dama g3 puedo comer en h4 y comer en d3 siempre voy a poner el caballo en e6 amenazo al fil g5 dama g3 tal vez rey h7 quitarme los hakes en f5 fil e3 y voy a buscar el fil c5 para cambiar esos anfiles no sé si tendrán que alguna entrega en h6 rey por h6 caballo f5 pero no creo que funcione torre f6 tengo caballo f4 siempre supongo amenazo tal vez dama e7 bueno presionan d3 también dama e7 va a tener un torre b6 estaba pensando que esta torre puede tener algunos problemas h3 dama e7 torre b6 única bueno entregó el f4 la verdad es que tenía torre b6 pero no sé por qué no la ha hecho torre quizás d4 bueno torre d4 tiene caballo f3 siempre así que voy a jugar acá dama e6 si me juega e5 me voy a e6 y al menos le doy vida a este anfile torre 8 estoy bastante corto de tiempo dama e3 torre d7 torre d7 quizás d5 ahora bueno d5 voy a comer acá y tengo hacking en 1 bueno por tanto ese truco que se dejó y ahora creo que como aquí sin problema y rey g7 caballo por e8 torre por e8 y me acabo con torre ventaja como acaba y aquí le voy a darle mate no f4 y torre 1 bueno sí sí creo que si no se deja el truco de alfip por f3 igual con el tiempo que me quedaba era complicado para mí tengo que jugar un poco más rápido vamos a ver si hay otro reto de lo alto esas posiciones es lo que tiene la night que es bastante combativo el negro si consigue buena posición de apertura después puede es más fácil digamos suele ser más fácil hacerte con la iniciativa que digamos si juega una apertura más sólida tipo algún doble peón rey o carocán o cosas de ese tipo la night suele poner un poco más de presión en el blanco no puedes jugar cualquier cualquier bobería porque te quedas peor con blanca bastante fácil bueno no veo ningún reto de lo demasiado alto vamos a hacerle un chance a alguien de menos celo ejemplo ah este reto es de 5 minutos es que es bastante tiempo pero bueno vamos a jugar contra Kramnik student alumno de Kramnik night con blanca y con negro y bueno que jugamos acá las líneas más posicionales son alfil e2 a4 y las más agresivas alfil g5 o al ataque inglés vamos a hacer alfil g5 que es la la principal de toda la vida ama d2 toma torre b1 ama 3 e5 toma toma caballo d7 caballo d4 h6 suele ser buena aquí y el h4 dama por a2 torre d1 hay mucha teoría y caballo c6 se supone que no es de las no es de las mejores ahora tengo que ver por qué probablemente cambiar en c6 y simplemente desarrollarlo sea bueno algo tipo alfil e2 para enrocar rápido no veo nada especial así que voy a tomar y alfil e2 no puede tomar en e5 por el mate en d8 y alfil e7 no está claro que pueda porque después del cambio hay un hack en d6 un poco modesto entonces h6 me voy a h4 y no está muy claro que cómo aprovecha cómo aprovecha el h6 quizás tiene que jugar un dama a4 o quizás h6 primero alfil h4 y dama a4 tocando el caballo de e4 y también el alfil que daría en el aire ¿no? que ahí tendría que buscar una manera de de proteger en e4 quizás simplemente jugar c4 en ese momento y lo peligroso para el negro aquí es que si no completan rápido el desarrollo digamos elfil c5 tiene lógica ¿no? porque ahorita en el roc iba a decir que si no completa rápido el desarrollo se queda se queda tieso porque el blanco está enrocando bueno aquí creo que el top de b3 está ganando casi porque toco la dama y a donde quiera que se vaya el caballo por c5 y más de un d8 aquí creo que esta es dura y con c5 dama 1 todavía tiene y aquí incluso rey f2 creo que debe ganar ¿no? porque doy la torre de h1 pero debo dar mate con dama d6 si esto debe dar mate tengo jugadas tipo elfil de 1 acá también pero dama por c5 y dama por c5 elfil de 1 no funciona dama d1 tampoco igual tengo que hacer esto pero se ve muy ganado si tiene que comer acá bueno se queda con con piezas limpias de menú puedo comer en d7 ahora supongo que tengo que comer filpor y torre d1 simplemente torre d1 me voy a hacer enroque y me gustaría molestar un poco para que no se pueda enrocar todavía torre d1 parece lo natural pero también tengo otras opciones aquí digamos tipo alguna jugada que proteja el alfil de g5 para bueno enroque digo torre d1 enroque tengo alfil de 7 que gana más material porque el alfil de g7 salía en el aire así que si esta parece dura y enroque corta alfil de g7 si si se quedó mal es lo otro que tiene el alnitor que si no si no o sea un error un error usualmente te lleva rápido a grandes problemas así que hay que sabérselo bien sobre todo contra líneas como alfil de g5 que son son bastante agresivos y crean problemas rápidos problemas concretos creo que ahí en esa línea hay que jugar el h6 es súper importante ese h6 y porque el alfil en h4 en muchas variantes queda tocado hay unos dama a4 que tocan alfil de h4 y y eso eso le conviene al negro así que hay que hacer jugadas exactas ahí h6 y luego y luego comer en a2 en vez de jugar caballo a6 vamos a buscar otro reto de lo alto o bueno le damos le damos le damos chances a todo le damos por ejemplo a coger acá vikingo de 2069 tres minutos y bueno intentamos aquí explicar bastante vamos a ver el peón dama que tal caballo f6 c4 g6 caballo c3 india de rey caballo f3 enroque alfil e2 e5 enroque enroque o alfil e3 enroque es lo principal d5 también en la variante de petrosiano cierra el centro inmediatamente y bueno logra ventaja en espacio y ahora el plan es caballo d2 h6 creo que había una línea con alfil e3 caballo b4 y alfil d2 vamos a ver esta línea a ver que tal era bastante complicada f5 luego alfil d2 claro f5 y aquí podía tomar tomar h3 tomar tomar h3 caballo f6 dama c1 y luego jugar g4 creo que era así h3 caballo f6 dama c1 un poco rara pero la idea es en un momento o sea debilitar el flanco rey y luego jugar g4 creo que aquí mismo g4 f por g h por g y la torre quedaría ya mirando al peón de h6 y al rey ahí tenemos luego con caballo g5 y si juega f4 bueno si juega f4 tengo primero un hack en c2 y luego y luego quizás abrir un poco con g5 g5 toma caballo por g5 o no sé si un caballo f4 caballo f6 me gusta más g5 me gusta g5 y abrir aquí ¿no? pega un poco caballo por o sea que la idea es debilitar un poco que el enroque nero y luego luego abrir con tirando los peones y el blanco va enrocar largo casi siempre es un plan bastante agresivo de hecho contra la contra la identidad de rey al menos esta línea bueno voy a enrocar largo y torre alguna torre g1 torre h probablemente porque esta torre en h1 la verdad es que no va a jugar mucho con el peón en h3 así es que quizás torre hg1 aunque torre dg1 pudiera tener su idea también y la idea sería que liberar digamos d1 para las piezas pero no está claro que pueda usar mucho eso o sea no está claro que quiera poner la dama en d1 ni nada nada por el estilo así que voy a poner torre hg1 caballo b4 dama b1 no me preocupo tanto en principio después tengo un a3 y todavía tengo que ver aquí como como organizo el ataque torre g2 y torre g1 siempre es posible caballo c4 es una opción pero no me gusta permitir alfil f5 voy a jugar torre g2 no sé si tengo otras opciones creo que jugar rápido también torre g2 y torre g1 se ve bien si caballo b4 voy a b1 lo doblo acá ahora caballo b6 ya empieza a ser amenaza jugando en g7 y podría tener otras ideas también pero caballo b6 quizás lo más directo alfil h6 evitando caballo b6 aunque aún así la puedo jugar porque alfil por e6 d por e6 y si come de dama dama g6 gana y caballo b6 luego estoy metiéndome con la torre en g6 caballo b4 siempre es una opción pero caballo b4 permite este alfil f5 que no me agrada mucho permitir aunque tengo luego alfil d3 pero bueno voy a jugar caballo b6 y si toma toma y bueno dama por e6 dama g6 amenazo torre g6 ahora quizás torre g8 pero se ve bien feo para él torre g8 cambio simplemente si cambio y dama f5 digamos y no tiene bueno dama f8 ahora tiene si tiene dama f8 caballo c5 quizás alfil h5 dama f8 ahora alfil f7 tengo ah me olvidé dama por e6 tiene dama por e6 si bueno me dejé dama por e6 ahora tengo que cambiar las dama y caballo b4 tengo alguna compensación de todas maneras pero obviamente esto no es lo que querían f3 si f3 rey c2 tengo alguna compensación aquí g4 si caballo d4 yo creo que voy a tomar ahí elfil e6 caballo f5 torre g6 y torre f6 quizás si torre f6 toma toma caballo f8 comerme algunos peones para acá bueno como acá hake hake rey c2 creo que gano por tiempo si bueno la verdad es que yo creo que ganaba alfil h5 obviamente no vi dama por e6 pero caballo f5 es buena porque amenazaba el peón de e6 quizás tengo que jugar torre g6 si torre g6 probablemente gana porque defiendo en e6 y amenazo a dama h5 y la verdad es que con si con ese rey ahí tengo que tengo que estar cerca de ganar bueno ese plan ya digo es interesante contra contra la india de rey pero creo que jugó bastante bien jugó o sea creo que se defendió bastante bien en el momento en los momentos más críticos vamos a jugar contra una maestra internacional jen vamos a ver y bueno una partita de los negros que hay que jugar vamos a probar otras aperturas una pit por ejemplo g6 alfil g7 alfil e2 enroque enroque alfil g4 alfil e3 o h3 toma toma es 5 bueno voy a cambiar todo pero estas posiciones no son tan tablíferas después de todo se puede luchar aquí obviamente el blanco tiene tiene ligera ventaja pero una posición que da juego todavía porque siempre todavía se mantienen se mantienen piezas en el tablero y bueno en blitz la verdad es que a este ritmo de 3 minutos cualquier cosa da chance de ganar torre d6 amenaza a doblar y no puedo no puedo jugar alfil f8 así que voy a jugar h6 alfil h4 quizás aunque el alfil en h4 está medio mal se puede comer acá y rey f8 rey e7 se ve bien y bueno después voy a intentar maniobrar un poco para mejorar las piezas quizás traer el caballo de 4 que un día quizás darle hueva al alfil con medio de h5 alfil h6 si de momento voy a dejar el caballo en f6 porque pone presión en e4 h5 para alfil h6 y otros planes que tengo es bueno empezar a ganar un poco de espacio en el flanco de dama quizás con b5 amenaza b4 y tocar el peón d4 voy a empezar a jugar así y también gano un poco de espacio por acá si a3 puedo jugar a5 y mantengo la amenaza de b4 igual jugadas tipo b4 se ven dudosas porque cambio y luego la torre receptivo para la columna torre a3 empieza a ser molesta a4 b4 y ahora tengo la opción siempre de comer en e4 voy a jugar alfil f3 pero vuelvo a f6 alfil por c6 torre c8 y luego se le cae el peón c0 o sea un cálculo bastante simple aquí tengo otras jugadas también tipo caballo de 6 que sea mejor que caballo f6 probablemente sí porque bueno en principio es parecido no creo que haya mucha diferencia le doy la casilla de 5 a la torre en un futuro pero con la torre en c2 no creo que pueda mover mucho la torre de b1 siempre hay un torre si no no creo que caballo de b1 está en problema bueno aquí está en problema serio porque si el fisco c6 no funciona ya amenazo de 4 tengo material de ventaja y también la posición de las piezas blancas de caballo en b1 está mal quizás caballo de 2 ahora es el mejor chance práctico pero es un poco triste c3 voy a jugar e4 ganando un tiempo file 2 y ahora digamos torre b8 tiene lógica ahora si c por b comete torre en b4 y le amenazo todos los peones y bueno c4 el tema es que que estratégicamente se ve bien feo caballo b7 para poner caballo c5 es una posición torre d8 a lo mejor caballo b7 se ve se ve bien bueno caballo d2 puedo jugar caballo c5 también puedo comer directamente caballo c5 técnicamente debe ser ganado f3 puedo jugar f5 incluso puedo jugar caballo c5 también pego un por e4 caballo por a4 b3 caballo c5 y le toco todos los peones esto se ve bien cambio el peón del centro por los peones de flanco a4 el tema es que f por e caballo por a4 ahora no tiene como defender en b2 lo molesto b3 caballo c5 caballo c3 una opción pero bueno caballo c5 la verdad es que parece que gana inmediatamente porque no puede defender b3 e5 como en b3 f3 tal vez pero bueno simplemente a4 y a3 quizás otra cosa que puedo jugar es torre de 8 esta me gusta porque si cambian de 8 luego el caballo de b1 no tiene jugada y por c6 simplemente caballo c5 y este caballo no puede moverse nunca la fila de h6 y esperando que 4 le quitan todas las casillas simplemente a 4 a 3 a 2 si torre de 8 fue fina porque bueno en realidad ganaba con cualquiera pero torre de 8 simplifica bastante la tarea lo hace muy fácil porque le quita la única pieza prácticamente que juega y el resto es casi que automático y bueno lo que decía ese tipo de posiciones a pesar de que se cambian las damas siempre ofrece chances porque hay espacio para manipular y para mejorar las piezas siempre sobre todo a este ritmo puede confundir un poco al rival vamos a ver si hay algún otro otro peje gordo por ahí que me está retando de bastante elo veo jugadores de 2600 2500 vamos a coger a phoenix de 2575 va a ser una partida interesante vamos a probar la inglesa un poco ah bueno acepté a 5 minutos que es un poco largo pero bueno si tenemos más tiempo de comentario c4 c4 kbf6 g3 e5 se juega mucho en la actualidad e6 más sólida de jugar sólido d5 alfil e7 en roque y ahora puedo jugar d4 y llegamos a una catalana posición principal lo puedo jugar b3 que también es bastante popular doble fianchetto la idea es jugar alfil b2 y luego poco a poco terminar el desarrollo con caballo c3 quizás g3 y dama e2 en un momento y bueno ahora el negro tiene varias opciones c5 alfil b2 permite d4 también puedo tomar en d5 directamente ya es por jugar d4 y la idea ahora es bueno jugar contra el peón aislado que se va a dar casi cursado ya sea que tome yo en c5 o que me tomen en d4 igual voy a jugar contra el peón aislado de d5 y esta versión de peón aislado es bastante jugable para el blanco elfil en g2 suele estar bien en estas posiciones presiona d5 y esta estructura con el fil en cheto es sólida defiende bastante bien el flanco de rey entonces el blanco puede dedicarse a molestar un poco el peón de d5 sobre todo porque hay buen bloqueo no se ve que el peón puede avanzar adecuado digamos cosas así y bueno el fil es c6 el caballo c3 supongo que es lo normal el vestor resi8 torre c8 torre c1 y quizás cambiar todo y al fil c5 dama d3 luego y aún tiene problemas porque d4 tengo caballo a4 así que voy a jugar torre c1 la variante que estoy viendo es c por d caballo por d4 cambian d4 dama por fil c5 que parece lógica para para levantar el bloqueo en d4 otra opción que tengo aquí es caballo b5 para luego recuperar en d4 con un caballo y mantener un caballo fuerte en d4 también se ve bastante agradable para mí pero voy a jugar esta variante que era lo que había calculado antes y al fil c5 dama d3 la idea es que voy a jugar quiero jugar torre fd1 y empezar a presionar en d5 rápido e3 si hace falta y bueno al fil c5 dama d3 d4 tengo caballo a4 que me molesta bastante porque toco al fil c5 el peón de b7 y el peón de d4 si el al fil se va así que d4 yo creo que no puede y si no puede d4 entonces jugaré torre fd1 en la próxima probablemente siempre tengo que tener cuidado con tácticas acá pero no existen por ahora fil por f2 puedo jugar e3 en cualquier momento para evitar cualquier sorpresa e3 por ejemplo ahora sigo amenazando comer en d5 como decía bueno ni Zoe decía que la mejor estrategia contra el peón en aislado no es bloquearlo sino sino de hecho capturarlo muchas veces es bueno llevar un caballo d4 y tal pero la idea eventualmente es empezar a atacar al peón y comérselo así que aquí creo que lo puedo hacer ya directamente caballo por d5 ahora me va a comer en a2 al final pero se ve peligroso para él caballo por d5 si toma de caballo al fil por torre ed8 quizás para clavarme pero parece parece que debo que o sea que debe funcionar a3 bastante parece bastante simple también porque amenaza b4 y al fil por a3 torre a1 creo que no funciona para él quizás a3 y no no tengo necesidad de calcular las complicaciones de caballo de p5 aunque la verdad es que lucen bien para mí porque este peón de a2 no parece tan importante y parece que se le va a caer ahí en el centro no sé sobre todo en bling si tienes una jugada tan simple como a3 que parece buena no tiene mucho sentido ponerte a calcular algo quizás más complicado y bueno con lo que decía parece una versión excelente de juego contra peón aislado no sé si el maestro Fergair ha tocado el tema en sus clases probablemente sí pero bueno b4 ya gana una pieza torre d2 defiendo en b2 y debo ganar acá sin muchos problemas claro en esta variante se considera que tomar de peón así como en la apertura en d5 es un poco inferior por esto mismo la posición de peón aislado resultante es un poco es un poco inferior para el negro lo normal es tomar de caballo en d5 para no digamos no crear esa debilidad y ahora acá puedo creo que puedo comer en c8 si torre por c8 tengo dama d8 y si al fin por c8 se ve un poco bueno quizás es única pero tengo desde dama d4 hasta dama d8 creo que tiene que comer de al fin porque si como la dama torre por c8 obviamente y torre por c8 dama d8 igual tiene un tap en f8 pero bueno simplifico y debo ganarlo y ahora igual voy a simplificar dama por d4 torre por d4 o al fin por y tiene dos peones pero claramente no son suficientes aquí f5 voy a jugar torre c2 para torre c7 y para c7 torre c7 ahora está clavado por igual f5 bueno puedo comer embeciles simplemente si si lo que decía esa posición después de por d4 es jugable no creo que sea tampoco como para decir que está mal el negro pero si es bastante agradable según según la teoría moderna para el blanco es más recomendable comer de caballo es un poco más sólido yo creo que tengo unas partidas con negra en esa en esa línea y también la jugué con blancas hace hace más tiempo vamos a a buscar otro reto por acá vamos a tratar de jugar a tres minutos que es un poco más es un poco más rápido y y se hace un poco se hace más emocionante los cinco minutos se hace un poco largo la verdad vamos a coger a Simpli Luca 1.500 vamos blancas de nuevo e4 siciliana d4 hay dos nuevamente bueno dragón interesante vamos a ver la lata que hay dos lados f3 en roque dama d2 caballo c6 y ahora hay dos grandes variantes una es en roque largo que permite d5 y la otra es un poco más más agresiva digamos al field c4 que no permite d5 y y luego la idea es lo típico no el ataque el ataque a base de h4 y h5 vamos a ver vamos a ver al field c4 que es la más la más complicada y ahora el negro claro dispone de muchas líneas comer y al field c6 es una field b3 lo lógico dama 5 tomo el b3 bueno aquí no normal sería comer de a pero comer de b puede ser también comer de c un partido famoso de fiches contra larsen que bueno y bastante típico en esta posición comer de p1c para luego en roque rey b1 el rey está bastante sólido vamos a comer de p1 a que se ve más natural después de todo claro el problema de comer de p1 a usualmente es que en algunas líneas te pueden abrir el flanco de rey el flanco de dama a base de digamos de 5 v4 a 5 a 4 y que te haga algún ataque pero aquí la verdad es que se ve un poco lento todo para el negro incluso puedo jugar puedo jugar sin definir el enroque por el momento puedo jugar h4 h5 primero quizás él tiene que hacer h5 si logro h5 y abrir la columna h se ve bastante bastante bien para mí quizás h5 ahora el problema de h5 es que siempre voy a tener un g4 h por g y h5 lo típico así que h5 quizás enroque largo v5 g4 es lo que voy a hacer y me parece que estoy llegando primero da la impresión de que estoy llegando primero yo voy a jugar así b5 g4 igual tiene b4 ahí en la posición final o sea b4 y a caballo d5 que era la que pensaba puede tomar e por d y dama 5 me amenaza mate en a1 y me amenaza el peón de d5 cosa que si rey b1 dama por d5 pero bueno b4 bueno no juego b4 si es que de nada sirve seguir en esa línea alfil e3 esto lo vi también y la verdad es que no es nada claro pero pensé que tenía alfil g5 aquí alfil g5 se ve bien dama 5 rey b1 también puedo jugar h5 h5 si caballo por h5 f por g y luego dama h2 y si h5 g por h igual alfil g5 entonces entonces posición complicada tengo muchas opciones aquí bueno voy a jugar h5 la verdad es que se ve bien creo que tiene que hacer g por h porque h6 es una amenaza incómoda h6 alfil h8 h7 y luego si caballo por h7 dama h2 por ejemplo si hace una jugada tipo dama 5 no me preocupe el hack porque tengo caballo v1 y puedo jugar ese h6 y si come de caballo f por g suena que estoy ganando tiempo entonces g por h parece lo lógico y ahora elfil h6 quizá amenazo dama g5 o incluso elfil por y dama g5 y bueno si mueve el caballo que parece único solo tomar y torre por h5 o torre por h5 directamente creo que voy a tomar aquí primero y torre por h5 dama f6 torre h1 y la verdad es que se ve bien feo para el torre h1 quizá torre h8 caballo d5 y a dama por f3 creo que tengo un dama g5 ahí brillante bueno tengo otra también pero dama g5 caballo por torre por y torre por h8 mata entonces dama g5 o sea dama por f3 dama g5 rey f8 pero ahí debo ganar dama e7 rey g7 y torre g5 entonces y mata bueno ya que es un mate brillante creo que tiene que ser otra dama e6 pero acá bueno acá debo ganar ya de manera más más prosaica supongo dama h2 dama h2 todavía no es clara porque tiene dama e6 quizá torre h6 primero torre h6 también tengo un caballo c7 por acá comiendo en a8 que debe ganar pero torre h6 me gusta porque chiquita la dama ahora y dama h2 o si quita la dama b7 podría haber torre para h7 y dama g5 si esta decisiva dama g5 y a rey h8 gomo y mate y caballo f6 dama h6 mate bueno una partida bastante típica de atragón pude pude acabar el ataque que se quiere con blanca es lo típico en esta posición este contrajuego a base de a6 y b5 suele ser un poco lento lo más rápido es jugar digamos sin a6 dama a5 y poner una torre en c8 rápido siempre amenazando los sacrificios de calidad en c3 y ese tipo de cosas es más digamos crea contrajuego más rápido porque este plan a6 b5 b4 pierde tres tiempos y al final de la historia cuando hagas b4 te hacen un caballo de 5 que tampoco está mal para el blanco porque elimina el caballo de f6 que defiende el roque así que en ese plan suele ser dudoso pero bueno bonito el detalle este de dama por f3 dama g5 aquí al final creo que tenía más formas de ganar obviamente en esa posición también hay dama h6 creo así dama h6 dama h6 dama h6 dama h8 entonces g5 caballo h7 madre después de g por h al final h6 creo que está está medio medio perdido nada vamos a ver quién más me está reglando vamos a necesitar otro reto tres minutos creo que voy con negras en este si por alguna jornada vamos a ver qué tal mi rival tiene un rayo pero no a ver si está por ahí mi rival parece que no está ahí mi rival vamos a a coger algún otro reto definitivamente no está por ahí no o si casi 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 me iba bueno y vamos a quería comentar un poco sobre la copa de charachera la verdad es que una lástima haber caído haber caído eliminado tan pronto en la segunda ronda sobre todo después de haber ganado la edición anterior pero bueno está claro que por un lado esta edición de este año es mucho mucho más fuerte que la del año pasado y por otro lado también no es mi digamos que no es mi punto fuerte el blitz online cuando cuando juego bastante seguido y y cojo un poco de práctica pues me puedo batir pero generalmente no es mi no es mi mi punto más fuerte el blitz en general diría yo aunque una vez en el campeonato mundial todo el mundo me dice pero si tú fuiste campeón mundial te doy pero bueno en realidad cuando lo pienso fue un torneo solo yo recuerdo que en ese año fue en el 2008 me preparé muchísimo para ese torneo estuve jugando bastante bastante y me sentía en buena forma antes del torneo y la verdad es que se dio el resultado pero además de eso no no tuve grandes resultados en torneos duros de blitz y últimamente mis resultados han sido de hecho bastante malos así que es una de las cosas que quiero mejorar estoy hablando de blitz blitz en el tablero no blitz online bueno d5 creo que tengo que jugar aquí caballo s5 o caballo f6 quizás caballo f6 y pues no he tenido nada resultados nada buenos en blitz incluso en partidas en vivo y en blitz online es todavía más o sea tengo todavía más problemas porque no soy especialmente rápido ni nada de eso pero aún así siempre siempre es a mí me gusta jugar blitz y también online la verdad es que lo disfruto bastante el el match de contra el Duzatorov la verdad es que lo ganó lo ganó merecidamente fue rapidísimo yo sabía que él jugaba bien lo había visto jugar de hecho en la en el mundial de blitz ahora en vivo en diciembre y vi que jugó o sea obviamente se trata de un jugador que ya es bastante peligroso incluso en partidas clásicas creo que tiene dos mil seiscientos cerca dos mil seiscientos cincuenta quizás o algo así y bueno todos los jugadores de él obviamente va a ser bueno en cualquier ritmo que lo pongas pero especialmente en blitz online y eso sabía que que o sea el favorito no era yo creo para nada así es que pero bueno jugó muy bien y la verdad es que mereció el triunfo una pena irme tan rápido de la copa pero intentaremos para para la próxima edición estar un poco más en forma bueno aquí tengo un final tengo bueno tengo un minuto de ventaja que ayuda bastante y tengo un final cómodo ¿no? tengo las las torres listas para domino las dos columnas centrales y caballo en h3 está mal puesto le va a costar un poco de tiempo volver al juego así que supongo que tengo tengo buena ventaja acá voy a jugar torre h3 voy a intentar empezar a mover la mayoría esta o también puedo quizás traer el rey al centro si rey f7 f4 tengo un caballo por e4 también puedo jugar un g5 voy a jugar g5 para evitar f4 y dejar este caballo por acá torre b2 y caballo f2 lógica y quizás me quiere jugar a 5 vamos a jugar torre dc8 quizás cambiar una torre sea bueno bueno de paso evito caballo f2 también que no puede ahora torre c1 hack y mi idea principal es evitar a 5 que me molestaba un poco a 5 tengo torre c1 hack cambio todo y que no sé si la evito de hecho me la hace bueno este hack se ve bien toma toma y quizás bxA tiene hack rey f7 torre b7 rey g6 torre por a7 y no es claro que hago mejor el caballo d7 entonces si a por b a por b rey e2 quizás bueno esta caballo f5 torre por b6 caballo d3 rey e2 caballo f4 rey f2 torre c2 se ve se ve complicado así que con el tiempo que tiene se lo voy a hacer quizás torre por b6 caballo d3 bueno no entra en eso pero ahora puedo quizás avanzar caballo 2 torre c4 seguido de b4 b3 se ve bastante bueno b4 no puede tocar por caballo d3 rey e3 b3 y bueno se deja la torre la verdad es que con ese tiempo también era era difícil para él pero igual la posición era malo porque el teón avanza muy rápido y el caballo d2 tiene pocas perspectivas con la torre c4 lo controla bastante bien vamos a a ver quien más está por acá buscando un reto de lo alto pero me parece haber mucha gente así que vamos quizás a darle chance a alguien de menos cero bueno vamos a jugar contra jéssica 18 por 1600 negras de nuevo vamos a ver si está ahí mi rival no sé si estará por ahí si no si parece que si está ahí vamos a jugar g6 g3 alfil g7 f6 y c5 voy a ver este tipo de posición enroque voy a comer en d4 ahora voy a comer en d4 y por d5 k16 enroque bueno esto es que es parecido a lo que jugamos ahorita si se fijan con colores cambiados la posición del peón aislado voy a intentar jugar alfil b7 y luego algún momento me voy a quedar con con mejor estructura y voy a tratar de digamos de atacar el peón de d4 no sé si es 6 fue lo más exacto podría comer en c4 bueno ahora puedo comer en c4 alfil por y caballo a5 otro plan típico es caballo e7 para poner caballo en d5 controlar bien controlar bien d5 o incluso podría ir a f5 caballo caballo a5 me gustaba porque amenazo en f3 también alfil e2 tengo caballo c4 o tengo alfil por f3 primero caballo c4 bueno voy a jugar caballo a5 y caballo c4 contra alfil e2 quizás él tiene que comer torre por y caballo e5 la torre va a c8 voy a c7 también voy a c7 voy a c8 voy a c8 para no no tener que preocuparme de temas tácticos la torre c7 queda en el aire en algunas variantes y ahora quiero jugar caballo d5 para poner la dama en d5 y amenazar mate en g2 y ahora puedo puedo intentar liberarme un poco del caballo d5 quizás bueno puedo comer ya directamente en a2 voy a comer acá si torre a1 dama b3 y torre por a7 tengo alfil por f3 y al menos le arruino un poco a la estructura así que no sé si va a permitir alfil por f3 si alfil por f3 g por f tengo torre c2 dama d3 y comer en b2 es una opción también puedo mantener el bloqueo acá tocando los peones esto del flanco rey y una posición bueno bastante agradable puedo poner más presión c4 en d4 con torre fd8 pero también puedo dar de eliminar esta torre que me molesta un poco torre a8 quizás voy a jugar torre a8 torre por a8 torre por a8 y ahora si voy a poner presión en d4 torre d8 y en un momento puedo jugar digamos e5 es amenazador porque el peón de d4 está clavado y bueno amenazaría d4 torre c1 puedo comer en d4 ahora o puedo demorarlo un poco yo creo que puedo comer directamente en d4 si come como y al final de torre es bastante triste para él porque es peón de menos y luego digamos que la torre mía va a ir a b4 y lo lo obliga a mantenerse pasivo y luego entre la o sea la combinación de la torre pasiva y el peón de ventaja en el flanco de rey más la mala estructura debe ser suficiente para ganarnos cuando el negro simplemente traiga el rey al centro así que están grandes problemas aquí creo que no veo otra que entrar en el final porque mantener las damas probablemente no lo ayude mucho con este rey débil digamos que torre d5 me amenaza un torre g5 jaque y mi rey está muy seguro rey g7 siempre resuelve todo torre g5 ahora podría ser mate rey h2 dama por f2 y rey h1 dama d1 si bueno lo que decía el rey con el rey débil creo que lo mejor era entrar en el final aunque la verdad es que el final parece perdido sin ningún chance si es mate yo creo que si posición muy parecida a la de a la del doble fiancheto la idea las ideas son las mismas básicamente jugar contra el peón errado y la verdad es que si el bueno en este caso si el blanco no logra un juego dinámico o algo en concreto que que le permita tener algún contrajuego rápido pues se queda simplemente peor con blanca es el problema que tiene que tiene esta línea así que vamos a vamos a ver que reto tenemos por acá para ir terminando yo voy a jugar dos más o algo así no vamos a jugar dos más sí creo que voy a voy a jugar dos más así que vamos a a ver a quien tenemos por acá bueno quiero darle chance a alguien que tenga menos celos así que voy a coger a alguien dos mil dos mil veintiocho vamos a ver Fede Villar vamos a ver vamos a ver si está ahí Fede Villar si está por ahí D4 vamos a jugar el KBF6 y G6 vamos a estar con algo bien interesante el rumple hoy en día de rey vamos a hacer la rumple que la jugaba bastante bien en una época últimamente no tanto FI G7 FI C4 C5 KB2 KBF6 D3 enroque enroque y aquí hay para escoger últimamente la que más se juega es B6 o menos al alto nivel también está Tomari KB5 directo o alfil G4 y si F3 Tomari KB5 o incluso F3 KB5 directo también está en este tipo de líneas que no lo voy a hacer que es un poco más posicional un poco de menos teoría quizá la idea es jugar torre D8 y con expresión en D4 alfil D3 creo que voy a jugar torre D8 si D5 KB5 KB5 y lo típico acá es intentar digamos molestar un poco el centro de las blancas a base de un E6 incluso en algunas posiciones F5 para aflojar un poco los peones pero más bien E6 combinado con un C4 porque si E6 ahora C4 me preocupa un poco me molesta un poco porque mantiene el centro defendido así que voy a jugar C4 primero y cuando se vaya el juego es C6 y la idea y la idea es tomar luego en D5 y que ese peón quede un poco suelto en D5 digamos que ahora mismo E por D y caballo D3 podría ser una idea y alfil por D3 torre por D5 y luego recupero en D3 porque se quedaría clavado el alfil en la dama en D1 así que empiezo a molestar ya un poco también quizás en un momento tomar tomar y alfil D6 o tomar tomar y B6 alfil B7 tocando en D5 son las ideas típicas acá y el blanco ahora bueno caballo F4 bastante lógica caballo D4 creo que puedo tomar acá el caballo F5 no me preocupa mucho y esa torre por D5 también hay un caballo G4 ahora voy a hacer esta que se ve bien caballo G4 caballo F3 quizás defienden H2 y defienden D5 pero aún así se ve feo tengo alfil E6 ahí por ejemplo si quiero también tengo otras opciones también puedo comer en E3 en ese momento y dama C5 y toco en D5 caballo G4 se ve bien así que la voy a hacer sigo tocando el peón de D5 y bueno el alfil D3 y me amenazó más con H2 en principio caballo F3 parece lo más lógico tratando de defender en H2 y en D5 a la vez pero como decía se ve un poco un poco débil entonces el centro de todas maneras puedo comer primero en E3 este alfil siempre me agrada eliminarlo y ahora bueno nada más C5 era mi idea original así que voy a hacerla relativamente rápido creo que gano el peón de D5 como quiera y me quedo con la pareja de alfiles y peón de ventaja debe ser debe ser un buen trato C3 también está en el aire creo que tiene que poner caballo en D4 o más para defender en C3 y Rey H1 bueno puedo comer en E3 ahora quizás el tema es que ahora puedo bueno comer en D5 es la 5 pero voy a hacer esta que es un poco más esta es un poco más un poco más ambiciosa porque he visto ya los caballos de 4 y bueno puedo seguir comiendo peones aquí pero nada puse tres flipos de 6 me molesta un poco no creo que tenga necesidad de entrar en algo así voy a seguir atacando el peón de D5 y bueno la idea es que ahora sin peón en E3 no tiene caballo de 4 y el peón de D5 sigue siendo débil sigue siendo difícil de defender tal vez alfil E4 pero aún así alfil E4 alfil F5 quizás es un alfil por F5 torre por D5 intermedia y toco la dama y toco el alfil de F5 voy a hacer esto y bueno si recuperan F5 ya serían dos peones de ventaja y excelente estructura además tocando en C3 siempre como acá y bueno digamos que simplificando un poco no debo tener más grandes problemas para ganar torre por E1 torre D8 digamos algo así torre F1 dama E7 torre D3 quizás y puse 3 dama E7 me convence C4 voy a defender este peón de C4 me gustaría mantener ese peón no hubiese hacke bueno un poco está en grave hacke por acá y como por acá menos elfil de 4 ahora yo creo que sí estoy llorando hacke como en F2 o dama E1 dama por F2 sí bueno creo que caballo D4 fue mal caballo D4 fue mal en apertura caballo F4 contra E6 defendiendo en D5 y si E5 caballo por D5 y con el caballo en F4 y luego el alfil puede venir a D4 creo que blanco está bien no sé si está mejor pero pero sí pero sí hay partida y una posición normal vamos a jugar la última vamos a ver quién nos está retando por acá vamos a darle chance de nuevo a alguien vamos a coger un 2.500 2.538 la jugamos esta otra 2.000 y terminamos con negra si es que vamos a hacer la lequina para cambiar un poco otra apertura que yo solía jugar bastante en Blitz sobre todo porque nadie la estudia tanto y se te olvida lo que tienes que hacer y ahí ahí te ganan por lo menos 30 segundos o algo así lo malo es que yo no me acuerdo tampoco por lo menos 30 segundos los gasto yo no si me acuerdo esta línea alfil F5 es 6 caballo S6 era lo que habría que hacer aquí caballo S6 caballo S6 alfil E7 y enroque si alfil E7 enroque corto y y lo típico es romper entonces con F6 enroque F6 es un por alfil por D5 bueno D5 creo que hay que jugar así caballo por E5 caballo D4 es la idea pero tomo en C4 no no sé si esto si esto es bueno para el G4 pero igual tengo opciones aquí no E por D G por F D4 pero E por D tomo en B6 primero lo otro supongo que sea alfil G6 D por E y ahora igual no sé si un alfil G5 como en F8 quizás tengo que comer en F1 primero la verdad que es interesante esto que hizo voy a comer aquí en en F1 dama por F1 y ahora alfil G5 quizás algo así y dama F2 o si toma en G5 toma no sé si puedo comer y dama D4 pero si como y dama D4 no me gusta tanto porque me cambia y me hace un caballo E5 o tocando en C7 dama F2 la verdad es que es un poco molesta amenaza torre D1 pero tip por E3 dama por E3 y me está tocando en en E5 no tengo que jugar rápido no puedo no puedo demorarme demasiado estaba pensando C6 pero C6 torre D1 no es lo que quiero no es lo que quiero del todo voy a jugar esto de comer y dama D4 si toma toma caballo V5 creo que tengo D3 ahí vamos a hacer primo E por D la idea es que si toma toma caballo V5 me parece lógica comiendo en C7 y en D4 jugar de D3 si caballo puse 7 torre C8 y si caballo D5 bueno mi idea original era C6 pero tiene un hack acá así que puedo quizás torre 8 caballo puse 7 torre E7 eso es una opción o también puedo jugar C6 caballo E7 rey F8 toma toma torre F1 hack no me gusta eso así que voy a jugar torre 8 caballo puse 7 torre E7 es lo que quiero hacer y después recuperar en E6 quizás ahora tiene C5 pero bueno C5 tomo en C7 C por B A por B y el rey luego viene E7 con suerte logro poner rey en E7 si es AD3 y el F3 caballo puse 4 y bueno mi peón D también molesta un poco no sé si si tiene esa pero igual me tapo aquí contra cualquier que voy a comer acá torre C8 torre C8 creo que tengo no sé si estuvo bien alejarme del centro con el caballo un poco temerario torre por E6 alfil D5 no me gusta mucho voy a jugar D2 aquí intentar meter ese peón en Dama quizás caballo C3 ahora molesta un poco rey F8 quizás el tema es que no puedo comer por lo alfil D5 y bueno esa no sé si sea buena porque esa coma en E6 torre C8 alfil E8 caballo por E8 quizás rey F7 el tema es que siempre estoy también entrando a Dama yo caballo C7 tengo un torre de 3 creo medio durillo esa bueno voy a entrar a Dama aquí como como caballo C3 rey E7 o rey G6 esa tengo hacke primero hacke rey acá torre de 2 torre de 2 hacke torre de 3 bueno me hagan por tiempo rey acá hacke me hacke acá a ver si se da un hacke a la torre para aquí bastante remove a la torre creo que en un momento tenía no sé, 40 segundos contra 15 o algo así pero se jugó bastante rápido al final bueno, después de torre 1 se dejó torre 1 a la intermedia y ahí ganó, pero bueno, la verdad es que antes de eso, bien complicada la posición pero bueno, nada, espero hayan espero hayan disfrutado la sesión espero hayan aprendido un poco y que les haya sido entretenido así que, saludos a todos y nos vemos nos vemos nuevamente por acá bastante pronto